La sexualidad femenina desde la comprensión de lo biológico, del cuerpo, del cuidado íntimo pasando por las reacciones normales, las reacciones naturales femeninas, las reacciones fisiológicas las llamamos hasta entrar en temas muchísimo más profundos como la relación de pareja, como la relación con el medio ambiente como componentes sociales de la sexualidad incluso vamos a hacer una terapia que pretende que las mujeres encuentren como solucionar los bloqueos y como solucionar las dificultades que tienen desde su vida personal y que se pueden ver reflejadas en la sexualidad en general es un curso que va a utilizar un lenguaje para múltiples públicos vamos a tener un proceso precioso, enriquecedor de múltiples disciplinas nos va a servir a todos, en particular a las mujeres vamos a tener un proceso precioso, enriquecedor de múltiples disciplinas vamos a tener un proceso precioso, enriquecedor de múltiples disciplinas